Y entonces, y si te podrías imaginar, es como hoy en día a levantar el teléfono y hablar con Adrian Newey. Yo pedí el número telefónico de Ronnie. Ronnie, en aquel entonces eran teléfonos así estáticos allá en la oficina. ¿De rollita? En la rollita así, en la oficina de John Barnard. Era su número personal. Entonces dije, bueno, pues ni modo, pues que pierdo. Hablé, me contestó, pero sorprendido, ¿no? Así como que, ¿quién es? Yo soy Ron McLeod, soy amigo de Ronnie Grant. Él me dio su número y así asustado, haz de cuenta. ¿Y qué? ¿Qué te puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? Y dije, bueno, pues quiero trabajar como mecánico en McLaren. Y silencio. Dije, uh, uh. ¡Pi, pi! Yo estaba esperando. Nada más le escuché así como que, así como que, híjole. ¿Cuántos años tenías ahí? Y yo tenía 17 o 18, 18 años, 18 años. Entonces, no tenía miedo de nada. Entonces, este me decía. Él no ya lo tenía. Exacto. Me dice, mira, te voy a dar el número de Davey, Davey Ryan es el que está en cargo, es el jefe de mecánicos y le vas a hablar con él. Nunca vuelvas a marcar ese número. No manches. Así me hizo. Entonces, hizo eso. Pero todo no termina ahí porque fue algo así, por algo pasan las cosas. Voy, hago una entrevista con Davey Ryan en McLaren y me fue de pelos. Dice, ya, esto fue en diciembre. En, uf, no me acuerdo el año. O 83. Ok. 84, empiezas, primero de enero, este, te veo en la fábrica, la, 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 la secretaria te va a mandar una carta, una carta, para confirmar todo. Con máquina de escribir. Con máquina de escribir. Y yo dije, ah, pues, todo va a dar. Nunca llevo la carta. Ah, qué bien. Como se me esperó como una semana y, pues, dije, no, pues, algo está mal. Hablé, pues, este cuate se había ido a Nueva Zelanda para todas las vacaciones. Y, ¿ahora qué hago? En esto, salió un anuncio para Tirel, buscando mecánicos. Wow. Entonces, me voy a Tirel y me dan trabajo y me dicen, empiezas mañana, en pocas palabras. Al revés. Así de ya, compadre. Y dije, ahora, pues, no tengo mucho que pensar. Pues ya, me fui. Oye, y en esa época, a ver, Tirel, otro parensis, es uno de los equipos más icónicos de la Fórmula 1. Uno de ahí, multicampeón, Jack Stewart. Jack Stewart, mi ídolo. Jack Stewart, ay, escocés, además. Jack Stewart, múltiple campeón con Tirel. En 1883, Tirel ya no era el equipo dominante, ya iba de bajada, ¿verdad? Y McLaren sí era, sí, 84, sí, que era el mejor de la UDA. Prost, sí.